Cuando acaba el verano y llega al otoño, nuestro cuerpo lo nota. El proceso en el que nos acostumbramos al cambio horario de temperatura y sobre todo la vuelta a la rutina después de las vacaciones, tiene nombre y se llama Asteña Otoñal. ¿Cómo se llama? ¿Has dicho? Asteña. Asteña Otoñal. Ni idea, pero vamos, que curioso. Pues sí, y tiene unos síntomas muy reconocibles. Apatía, tristeza, decaimiento, fatiga e incluso cierto nerviosismo que es propio del cambio de luz, del cambio de horarios y sobre todo del cambio de hábitos. Y lo peor es que nos afecta en casa o en el trabajo, dificulta la concentración y además nos volvemos más apáticos. Eso es cierto, a mí me ha pasado. A mí sí que me afecta y yo creo que sí que me ha influido. Y se ceba en mucha gente en este paso del verano al otoño, del buen tiempo al mal tiempo. Aún así, no se preocupen porque tiene remedio. Hacer ejercicio físico diariamente, mantener una dieta equilibrada, incluso también hacer ciertas actividades, tanto cognitivas como físicas, que sean del agrado de la persona. Si ustedes no se sienten identificados con este síndrome estacional, seguro que conocen a alguien que lo está sufriendo. Conocí a una persona que le afectaba mucho, sí. Y no lo combatía. No lo combatía. No lo combatía. No lo hacía sufrir a todos los alrededores. Pues hágale estas recomendaciones y celebren el cambio de estación con el mejor ánimo.